Para que lo que es mi cachorro, ando aquí en la loma de Gran Pobre y les voy a mostrar todo el recorrido que hice para llegar hasta aquí, sígueme Comenzamos esta hermosa travesía subiendo por Charayave y quien no podía faltar en esto ¡Saludos! ¡El chatón que la va así! Compañero fiel de mis locuras ¡Ay, alud! Andamos con la diabla malcriada, pero aquí seguimos, en pie de lucha La diabla, para los que no conocen, así apodamos a la moto y la estábamos probando para allá arriba Este soy yo con ese flow de cerro prendido en el cabello, pareciéndose así a Ghost Raiden, el motorista fantasma Subiendo esta hermosa fauna pueden ver un hermoso camello, mientras pasábamos A lo largo de la carretera le estaban haciendo algunas reparaciones y por eso estos troncos en la vía En esta parte de la vía ya no había carretera, solamente tierra y una gran subida que la moto iba a forzar Volvimos a ver pavimento y una gran subida donde la moto otra vez iba a forzar Ya que habíamos subido un poco más, donde se puede apreciar la nieve en los copos de los cerros y pie grande Al final, si no pudieron apreciar la nieve, aquí se las muestro un poco mejor Miren esa hermosa nieve y como brinco porque la moto iba a forzar Aprovecho esta parte del video para mandarle un gran saludo a todas esas personas que me exigen y me apoyan Los quiero de más mis cachorros, gracias Nos conseguimos una laguna donde se pesca coro coro de 8 kilos que son procesados en las nubes De nuevo yo San Pedro Y aquí venía yo más agarrado que tú a las mentiras de tu ex El cielo y las nubes estaban en perfectas condiciones para un día hermoso Pero aquí venía yo con ese pelo más brillante que el sol Y cuando pensé que ya estábamos llegando Aquí tenemos que andar como los garibales, así, los motorizados de Caracas No jodas, ¿cómo que no sube? Si estamos en la diabla La diabla se portó excelente y ya estábamos llegando a nuestra primera parada La mamá del chamán calabacín Ya que habíamos llegado y este fue el recibimiento Ya que se había calmado un poco luego de la sorpresita de su hijo Y nos estaba sirviendo un riquísimo sancocho preparado a fogón Con todo el amor de madre que se merece Y lo que no podía faltar, una de pita raspada para mi gajala muchacho Y de postre, una taza fur de Yairén Aunque el sol estaba hermoso, de todas maneras Igual llovió y se salió a arropar la diabla Y como el chamán dice que no le gusta el Yairén Estaba tratando de agarrarle algún sabor ahí Una buena taza de café y contemplando la lluvia caer Y continuábamos con la visita Y esto que ven aquí es una máquina con que se pila el maíz Y esto otro que ven aquí lo utilizan para atrapar unicornios voladores Ya que esto es lo más que abunda en esta zona Una incubadora de pollitos Nos ofrecieron una hermosa cama para dormir por si no teníamos donde Y seguimos dándole pata a mis cachorros Más hacia para arriba Llegamos aquí Este es el guardián de la casa Pero ni bola, él dice que está muy joven para morir Y por eso que pasemos relajados Que estamos en nuestra casa Cafecito, café, cafecito, café, café Y si llegaste a esta parte del video Comenta si te gustó o no el café Y volvimos a seguir dándole bigote a la moto Aquí si nos reciben como es Talismán, cuidado Talismán Pura tecnología avanzada Miren como prende esa diabla Como prende esa diabla Ni los chicos tienen esa tecnología Antirrobo Dale Talismán Otra parada Y a cada parte donde llegamos Nos recibe sexymente Con café Y con café Cuando no hay internet Los juguetes aquí China 2030 Pura tecnología Ay ya la verga Esto es mi finito pata Esto si es diversión Esto es una jirafa con sus jirafitos Miren esos jirafitos Y seguimos mis cachorros Todavía aguantamos otra noche de café más Y aquí estábamos probando a la diabla En su máxima totalidad Porque ella tiene fuerza Fuerza claro que tiene Y no, no tuvo Pues no tuvo La diabla De la diabla Después si pudo Y siguió Bata Y me tomé un break Para hidratar esta mata de guayaba Con agua fertilizadora Y aquí ven Una cancha donde se juega béisbol Mira Ve como batea Nah Triple Honrón Base por bola Ponchao Y aquí empezamos a bajar Empezaba a caer la noche Y teníamos que irnos La diabla no tenía luz Y aquí ven a pie grande nuevamente Miren a pie grande por allá Ve muchachos No estás viendo Ve, ve, ve Ahí está a pie grande Y eso fue todo mis cachorros Ya aquí estábamos por llegar a nuestras casas Estábamos muy cerca Si llegaste hasta esta parte del video Comenta si te gustó Compártelo Y comenta si te gustaría Que siga haciendo contenido de este tipo Muchas gracias Llegamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!